Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estoy con mi hermana Valena. Hola. Empezamos, empezamos. Hola, ¿cómo están? Acá estoy con Alejo. Es tan gracioso. Acá está mi hamster. Anastasia se llama. Ah, y a veces cuando está muy loco, se puede morder cuando está muy loco. Una vez me mordió, pero ya no se nota porque ya pasó mucho tiempo. La segunda vez que le alcé y casi le dio una colita, me cagó y me meó en el dedo. ¿Tienes para hacer videos conmigo? Sí. No, mi corona. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Ella las va a responder junto con su hamster Anastasia. Voy a escuchar lo que dice. Él dice que está un poco nervioso por hacer el video. Y también dice que... Se quiere cagar. En tu cara. En serio, en serio. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Quiero que tengan algunas preguntas sobre mi mascota Anastasia. Am, 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 am. ¿Qué prefieres embarrarte caca en la cara o comer cucarachas? ¿Por qué? ¿Qué prefieres embarrarte caca en la cara o comer cucarachas? ¿Por qué? ¿Qué asco? Ok, elijo el agua. No, comer cucarachas. No, no voy a hacer eso de verdad. Sí, lo vas a hacer ahora en un video. ¡No! ¡Sí! ¡Qué me va! ¡Qué me va! ¡Qué me va! No, mentira, mentira. Subí, subí, subí. El alejo no me va a hacer eso. Lo sé porque es... ¿Te teñirías el pelo de todos colores? Sí, me teñiría de todos colores. Más que todo de esta vincha, miren. ¿Te teñirías todo el pelo así como un arcohídeo como esta vincha? Sí. ¿Te gustaría? Sí, pero mucho más colores. Pero menos el marrón. No me guste ese marrón. ¿Te gustaría hacer los mismos videos que tu hermano o cualquier otro tipo de video? Si es que te gustaría hacer los colores. Eso sí. Me gustaría hacer otro tipo de video. Como... Montando peli. ¡Solo mentwno el toque! Qué? Evo coveredilla esta. Ok. ¿Sí? Tina. Hola, precious. ¿Como estás? ¿ек GM? Te amo, Alexander. soy Vale Gonzales. Te mando un beso. Si tienes que elegir entre todos tus hermanos, a quién elegirías. Tienes que elegir entre todos tus hermanos a quién elegirías y porqué? Alejo porque siempre me da girar ¿Te da girar? ¿Te hace girar? Si Hay que querer a todos por igual Les quiero a todos ustedes y también a los alejos ¿Qué? Valeria, hermosa, te amo tanto ¿Algun día te gustaría hacer YouTube como tu hermano? Besos, ¿no? Si, me gustaría ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué tipo de videos? Ehm, como, no sé, voy a pensarlo cuando voy a ir creciendo ¿Cuando van a crecer? ¿Tus videos de qué se tratarían? De mantener por el inicio esas cosas O que un conejo me muerda la nariz Poppy Houston nos dice No se escuchó nada ¡Háblenme fuerte! ¿Qué es el que se siente tener un hermano tan loco como Alejo? Ehm, muy bien Ehm, perfecto Porque si te divierto ¿Yo te divierto a vos? Mane, hola ¿Puedo ser otra dueña de su hamster? Y... Hasta me conseguí Habló de hamster, ¿o que vos querías? Sí, gracias Preguntó si podía ser la dueña de tu hamster Sí, pero yo voy a verlo Ir a ver si trajo En realidad no puedo porque gastaron mucha plata en eso ¿Salió 40 pesos? ¿En serio? ¿40 pesos salió el hamster ese? Es mucha plata eso Eso es una rata fea Es una rata fea Es re linda ¿Cuándo deje de él? Pero ahora está grande porque tiene 3 años No está grande Siguiente pregunta Eh, bueno, mi pregunta para Malé es si trafico unicornios o pedazos ¿Unicornios o qué? Un pedazo ¿Qué es un pedazos? Eh, ponés que tienen alas ¿Un unicornio? ¿Por qué? Porque tienen cuernos y alas Tengo un cuerno Tengo un cuerno Y una ala Tengo un cuerno Un cuernito Y además puede ser princesa ¿Los querías ser una princesa? Sí Alicornio ¿Una princesa unicornio? Alicornio ¿Por qué alicornio? ¿Qué significa eso? Tiene cuerno y alas Un poli que tiene cuernos y alas Un poli que tiene cuernos Andame ¿Que vos sos una mujer miedosa? Sí, muy miedosa Mujernito 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 Vale, ¿te gustaría salir a pasear por toda la ciudad con Alejo pero parejo el tío de mujer y vos se metía como un nene? Saludos Eh, muy mal, 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 mal Malísimo Muy mala idea ¿Te gustaría? ¿Por qué tengo estas flores? Soy la reina de la selva Que nunca se cepillan los dientes ¿Qué? Soy la reina de la selva que nunca se cepillan los dientes Porque en la selva no hay cepillos de dientes Ni dentista Que te limpien los dientes Pero en la selva hay frutas Comería animales mejor ¿Me comerías a mí? Sí ¿Cuál es tu película de princesa favorita? ¿Cuál es tu película de princesa favorita? A ver Tengo una Tengo una Tengo una Pero es de sirenas y de hadas ¿Cómo se llama? Barbie y la puerta secreta ¿Qué hace mal en esos tiempos libres? Un gato ¿Qué hace mal en esos tiempos libres? Pregunta al gato Esa lo Miro mucha, muchísima tele y beso yo Como Panko Mantecail Super está riquísimo Un día probé Les juro que va a estar riquísimo Hola Malle Una pregunta ¿A un pony le pondrías Carly Carly? No, no le pondría Porque no me gusta Panko Si no me gustaría más Primavera Como le puse a una araña Que era viuda negra Tenía pelos Y era gigante Pregunta si te gusta el reggaetón Me encanta Si necesitas reggaetón Dale Sigue bailando Mami no pare Acerca tan mi pantalón Dale ¿Qué es lo que más te gusta hacer con Alejo? Hacer videos Y que giremos en el barco Giremos como así Si tiraste mi balcón Tu balcón me romó mi Julieta Tu eres mi Julieta Si Te voy a decirme ¿Por qué Malena es tan hermosa? Pregunta No sé Creo que es por la corona O porque no hago cosas que me pueden arrugar la cara Malle ¿Quién te regaló el Hams? Nadie me regaló el Hams Solo me lo compraron Salió 68 pesos ¿No era que salía 40? No Pero no me equivoqué No, en serio, en serio me equivoqué Ah, ¿salió 68? Sí Salió muchísimo Por eso no puedo que vos Que vos seas la buena No ¿Te gustaría ser youtuber? Creo que todas las personas preguntaron la misma pregunta Otra pregunta Vamos a ir bien a Alejo Rápido Rápido a Sirviente Alejo ¿Les gustaría visitar algún país en especial? Saludos desde Chile Sí, me gustaría Sí, a mí me gustaría visitar muchísimos países Ya lo dije, siempre, siempre se lo digo Puedo visitar, no sé, todos Las cataratas de Iguazú Eso está re lindo O bombiña Que ya fui muchas veces Pero igual Siempre vomito ahí Y extraño esos momentos Sí, después comérmela Te vas a comer a tu propio marido Sí Y estoy Me comí fideos Y también me comí mi casaría Y me comería después del videíto Mi marido Marica Marica Habla un colombiano Hola, güey No, eso es mexicano Oh, parce Por cero Durstable ¿Cómo es vivir sin Alejo? ¿Cómo es vivir sin Alejo? ¿Cómo es vivir sin Alejo? Es de tranquilo porque siempre me sube hasta la punta del árbol Y siempre me raspo Mira ¿Qué quieres mostrar? Ay, espera Ven ese punto medio rojizo ¿Esto es una herida? ¿Quién dice esa herida? ¿Yo? No, es que me resbalé del árbol Es el que está ahí atrás de la puerta Mi pregunta formal es si tiene algún amigo o amiga que sea egoísta Tengo una prima que soy egoísta ¿Ah, sí? No, que mira mis videos ¿Tus videos? Sí Creo que está referida a mis videos A mis videos El canal es mío, no tuyo O sea, yo soy el dueño de tus videos ¡Es mi canal! ¡Mi canal! Te voy a robar el corazón que tiene ese tu canal Y voy a robar tu número para entrar a ese canal Muy rico tu corazón ¿Aún no viste muy brillante para salir a un lado con la vida vuelvo así? Sí, una vez me maquillé horrible y salí con un vestido precioso con mis amigos Siguiente pregunta Y es la última Mi pregunta es para vos qué significa ojana Ojana significa familia y la familia nunca te abandona ¿Mi? Te olvida ¿Qué pasa si yo tengo más suave que vos? A ver, lo voy a hacer ahora mismo No hay nadie que tenga más suave que vos Lo voy a hacer ahora mismo con esta corona pincha o lo que sea Y este vestido de flores Que conviste con esto Y encima vino con esto Estos vistos No, espera, yo me voy yo Acá no hace falta mi presencia Es raro que diga esto, pero ¿no deberíamos estar estudiando? Dilo tuyo, Bart Otra vez, porque te salió mal Otra vez Otra vez, porque te salió mal Otra vez Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan y se alborotan ¿Dónde están las atrevidas? ¡Que están locas! ¡Vuelve el toto! ¡Vuelve el toto! ¡Vuelve el toto! Ah, la última pregunta ¡Vuelve el toto! ¿Qué preferís? ¿Las minas o las egoístas? Amo las egoístas porque ellas me hacen muy famosa No sé Muchas gracias, les agradeceré Siempre, siempre estaré agradecida ¡Uyá! Hola, Valen ¿En un futuro te gustaría ser youtuber y te daré como ejemplo así, Alejo? Sí, me gustaría ser youtuber Dejen de preguntarme eso No haría lo mismo que este estúpido Alejo y Roa Yo soy Valena y Roa ¿Qué harías? Montando poli ¿Por qué los unen con abuela? ¿Por qué los unen con abuela? Los unicornios no vuelan ¿Qué hacen? Flotan Ellos tienen magia en su puernito ¿Qué? ¿Cómo flotaría con este puernito? En cambio, si tengo alas Uy, estoy volando Igual que los pájaros Igual que los ángeles ¿Vos te drogas? Sí ¿Con qué? Sí Hola, Alejo Ya es muy tarde En mi casa Y todas las luces me van a pagar Y no puedo grabar Manita Pero quería que les dieras a Mariana Que voy a ir La canción de las chapas Que vibran Gris Papi, te gustan las chapas Que vibran Papi, te gustan las chapas Que vibran Papi, te gustan las chapas Que vibran ¿Estás triste cuando tu hermano Se mudó a Buenos Aires? Me extrañé mucho Cuando estaba en Buenos Aires Hasta estuve levantando el pie En el viaje En serio Y bueno, ese fue todo el video Espero que les haya gustado Perdón si no pudimos responder Todas las preguntas Es que hay muchísimas preguntas Sí, es cierto No queremos eso ¿Por qué? Porque no queremos que se caliente Y se flote esta máquina Se sobresalte Se sobresalte Exactamente Eso Yo quiero la corona Así que eso fue todo Espero que les haya gustado Y eso fue todo el video Espero que les haya gustado Por favor, comenten Suscríbanse Denle like Y todas esas cosas Les quiero mucho Los vemos en el próximo video Y algún día Les voy a querer ir A visitarnos Chao Chao Te gusta Que vibren Papi Te gusta La chapa Que vibran Papi Te gusta La chapa Que vibran Papi Te gusta La chapa Que vibran Te gusta Que vibran Te gusta ¡Suscríbete al canal!